A coming of winter morning more than 20 years ago. Ahora en provincia, les grandes de este país, entrevistados por Marcelo Figueras. A great black stove is his main feature. Plegarias atendidas. El costado vulnerable, de los que se saben fuertes. But there is also a big round table and a fireplace. Marcelo Figueras. Plegarias atendidas. Hasta las 22. En provincia. La radio. Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Provincia. Esta es la última edición del año de Plegarias atendidas. El ciclo que venimos dedicando a las y los grandes de este país. Con una entrevista con la que veníamos soñando desde hace muchos meses. Pero bueno, todos sabemos que la pandemia metió la cola ahí. Un programa dedicado a conversar con el indio Solari. De P a P a P, de todas las cuestiones que tienen que ver con cómo está, con cómo viene llevando este tiempo, con cómo imagina su futuro, con qué está preparando para nosotros. Y como todas las emisiones de Plegarias atendidas, la música que va a sonar como recreo de tanto palabrerío es una música elegida por el entrevistado. Así que el mismo indio Solari ha elegido para nosotros temas de Blur, de Spin Doctors, de Tom Berlain, de Elástica. Bueno, de cantidad de gente que le gusta particularmente. Y así vamos a arrancar. Lo dejamos que limpie nuestro paladar, la música de Tom Berlain. Y arrancamos conversando con el indio Solari. En todos estos meses de pandemia estuviste muy activo en las redes. Porque en muchos más lugares para estar activo no había. Pero me causaba gracia entre las cosas que subías, que solís subir siempre. De tanto en tanto subías alguna foto y ponías prueba de vida. Como para que la gente entendiera que todavía estabas bien. Porque algunos opinan de las fotos. En las fotos siempre salí un poco más joven, va a veces, de acuerdo a la luz. Y desconfían. Había uno que desconfiaba todos los días que era yo el que salía en la foto. Entonces me pedía, ya se fue al carajo, no le di bola. Quería que se me sacara una foto con el diario del día, como mafioso. Como si estuviera secuestrado, esa cosa que era tener la víctima. No, mirá, qué sé yo, qué querés que te diga. No, porque suelo salir a dar una vueltita por el barrio. Yo le llamo el barrio ahí, viste, que empezás a leer. Y me meto a veces, me reto alguno, me peleo con alguno. Me hace un entretenimiento de la vejez. Bueno, esta entrevista va a servir como una prueba de vida, claramente. Claro, que estoy vivo. Indio, cuando, bueno, a ver, por un lado, digo, esta pandemia que nos pegó a todos como nos pegó, en un lugar, bueno, te afectó en lo más mínimo porque ya estabas aislado desde antes, ¿no? Bueno, hay un amigo en común que tenemos que me quería dar el puesto de ministro de cuarentena. Porque yo ya tengo una experiencia, a mí no se me modificó nada, no, realmente no. Quizá alguna salida a un restaurante, el cenáculo, esas cosas que hacíamos cuando conversábamos cenando, y acá era un restaurante a 15 cuadras, no tampoco la pavada. Pero no, no, lo que me modificó, no sé por qué, es la progresiva necesidad de hacer cosas, ¿no? Bueno, he estado dibujando, escribiendo, haciendo maquetas, a la espera de poder canalizar todo eso en algo, ¿no? Pero eso lo hace siempre, vos sentís que te dio todavía más ganas que el costumbre. No, sí, estoy todo el día de acá, me despierto a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, desayuno, a más tardar, a las 7 y media, estoy acá viendo qué tengo que hacer. Sigo con la costumbre de leer mis 6 páginas de cualquier cosa, y elegir también la música que me va a acompañar a la mañana. Que vengo, tampoco tengo nada pensado, es que le busco una atmósfera al momento ese que me voy a dedicar a eso. Entonces voy, me fijo que ahí lo que en ese momento me atrapa lo pongo. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Cantejondo, bueno, infinidad de cosas. Porque me dan un clima. Y ahí yo aprovecho para montarme y es un método como de cualquier otro, ¿no? Tirar como el stalker, tirar una bolita para adelante y seguir en viaje. Pero bueno, a mí me resulta, me genera una rutina, pero es una rutina juguetona. Porque en definitiva lees las 6 páginas de lo que querés y escuchás la música, si no estoy haciendo yo cosa música, estoy escribiendo, estoy dibujando. Cuando dibujo es básica. Y bueno, y así pasan los días. Y así pasan los días. Hace mucho que la gente no te escuchaba cantar, ¿está bien? Como una frase me... ¿Perdón? Y hace mucho que la gente no te escuchaba cantar en vivo, digo, así que lo que acabás de cantar es mejor que nada. Estoy contento. No sé cómo te habrá pegado a vos, ¿no? Digo, para el resto de los mortales, o sea, de repente esta cosa de la pandemia y de todo cerrado y el mundo entero, qué sé yo. Era un poco como de repente descubrirse adentro de la página del delito americano, ¿no? Un poco de ese mundo que estaba empezando a pasar. Digo, vos hiciste algún link en tu cabeza con esa... No, tengo esa peculiaridad. Yo creo que es patrimonio de la poética, de la lírica, anticiparse, me está agarrando una chiripioca, anticiparse a las cosas. Porque en realidad son todo... es como... sirve para todo posibilidad de interpretar, ¿no? Cuando te metés en la intimidad, vos si leemos lo mismo... Es más, uno mismo, si lee un libro que leyó a los 14 años, lo lee ahora y es toda otra cosa. Pero aún los libros, las novelas más lineales, ¿no? Tienen otro significado, uno comprende más o menos, se fastidia más o menos, qué sé yo. Pero a mí, yo tengo... vos sabés que tengo un espíritu solidario. Y que entonces, este... me ha preocupado todo esto de una manera también importante, no es porque esté yo fuera... Aparte, Virginia sale a hacer compras y cuando vuelve puede venir y contagiarme y el abuelito falleció. Y le hago un bandelazo... Así que no... Pero todo mirado por televisión, que es bastante caótico todo lo que se dice en la televisión. Y mirá que yo elijo el canal que miro, pero aún así ahí hay una zozobra muchas veces muy grande porque... Porque está todo yéndose al carajo, el mundo todo. Digo, acá vivimos, tenemos derecho a padecer acá porque somos nacidos acá y porque tenemos nuestros queridos acá. Pero el mundo todo se está yendo al carajo. Realmente yo creo que no era tan difícil de predecir esto que puede pasar, ¿no? Porque, qué sé yo, ha estado con un brainstorming de los cineastas que... Prácticamente, yo no sé si es como siempre que la gente imaginativa de la sociedad genera una visión o una estructura cualquiera y después alguien se encarga de cumplirla porque no es tan difícil pensar lo que puede pasar. Empezás a unir cosas... Tenés que estar preocupado por lo que pasa en todo el bosque, ¿no? No en un arbolito donde estás haciendo el asado. Hablando de cineastas y de la capacidad anticipatoria, de repente era como estar metido dentro de una película de la ciencia ficción, ¿no? Porque vos veías esas escenas de todas las grandes capitales del mundo desiertas, justamente... No, aparte de las estadísticas. ¿Cómo no podés creer en las estadísticas? Los muertos son... están los muertos. Es muy difícil que un Estado pueda... Todas las ideas alocadas que tiene en este momento la gente que está opuesta al gobierno, que genera disparates. Así como decían que la gente que vivía en la calle estaban puestos por la cámpora, también pueden decir que los muertos no eran muertos reales. Eran muertos de la calle. Sí, sí, mataban a la gente y le tiraban, le pintaban unos bubones. No, y casualmente esa gente es la que me preocupa porque es la que ha desobedecido toda consigna médica y científica. Y las cifras se van al carajo inmediatamente cuando aparecen esas fiestas clandestinas y todo. No, se ha transformado en incomprensible para mí esa parte de la sociedad, ¿no? Porque hasta en la época había cierto recato en lo que hacían y uno sabía que eran unos tránsfugas, pero había un poco de cuidado en las formas. Esta gente ya inventa cosas que no les puede creer. Cualquier estudiante secundario tiene que entender que nada de lo que dicen son provocaciones muy elementales, muy elementales. No es posible que gente adulta y que ha tenido estudios pueda creer semejantes cosas. Yo creo que hay mala leche, bueno, ya sabemos entre una marcha y otra la diferencia que hay. Unos van cantando con los hombres y los otros están diciendo que me muera yo, que se muera Cristina, que se mueran todos los que empiezan con K. Yo que soy en general así más optimista que vos o más ingenuo, si querés. Soy más joven. Admito que en algún momento pensé que de repente, o sea, sin que me gustara la situación, porque me parece que la situación era y es una mierda, de repente pensé que a lo mejor era una posibilidad de que asomase algo mejor, ¿no? Amagó en algún momento. No, pero por eso, pero digamos fue eso, amagó en general. Lo que vimos es, como suele pasar, y esto es la condición humana, simplemente es una versión corregida, aumentada de lo que somos siempre. Todo se ve más grande y más gordo y el egoísmo... Y acuñamos una palabra, distopía, que siempre al meterla en alguna oración siempre luce. Yo creo que está pasando, lo que ignora la gente todavía es lo que vos y yo sabemos, la lucha entre universidades, la lucha entre laboratorios, la puna que hay por los medicamentos. Por ejemplo, las empresas farmacológicas no están a favor de curar las enfermedades todas, porque le tienen que tener al que menos el tiempo de transferirse los capitales a otro tipo de cosas que no están muy claras en este momento. Probablemente el agua, no sé qué, son esas cosas que pensamos que van a ser muy valiosas el día de mañana si esta tumoración que somos los seres humanos sigue avanzando, ¿no? Y me insisto en una cosa que yo he hablado ya con vos y que alguna vez en un interview que me has hecho vos, que nadie le avisa a la gente que no hay posibilidad de que tengan las chucherías que tienen en todo... ¿Qué es lo que la gente quiere tener? La gente, digo, clase media, clase media alta, clase media... Esa quiere tener todas las pelotudeces de plástico y de cosas. Eso no puede haber para Latinoamérica, para África y para Asia, para todo el mundo, porque la ecuación ecológica se va a la mierda. Y se está yendo a la mierda, porque tanto Corea como China hay lugares que son casi del futuro. Vos ves, abuelo de algún tipo de artefacto, que ves las estructuras, las edificaciones, todo. Hay una parte de la sociedad en China y una parte de la sociedad en Corea, digo una parte de la sociedad porque tirás unos kilómetros y hay un tipo que no se puede enderezar de tanto cosechar arroz, ¿no? Pero que hay como una necesidad de fulgor, hay como un brillo. Esa sociedad mediática, que todo el mundo quiere lucir, ya nadie puede tener esos 15 minutos, 15 segundos de fama, como decía Borjo. ¿15? ¿Cuánto eran? 15, eran 15. Porque todo el mundo es, todo el mundo es un artista, no sé, yo sinceramente estoy muy preocupado por el hecho de que horror pueda haber ahora, ¿no? Estados Unidos está cayéndose a pedazos, eso implica como toda caída de un imperio, esas columnas cuando caigan van a levantar mucha pulvareda. Y ya no le da el cuero para ser el gendarme del mundo, le da para amenazar, pero no puede, la gente ahí, dentro mismo, la gente en Estados Unidos, cada vez que ve una bolsa negra de plástico, está todo mal. Entonces, no creo que tomen decisiones de a quién más de mandar tropas, lo que van a hacer es van a aparecer con esos aparatos que van volando y van a decir, bueno, o se portan bien o no queda nada. Pero aún, digo, más allá de eso, también está esta cosa de que se ha vuelto tan evidente, va, uno dice tan evidente, para mucha gente imagino que todavía no es evidente. No hay nada evidente para eso. Pero, digamos, ya ni siquiera es una cosa de determinado tipo de naciones, ¿no? Hay, digamos, un grupo de gente muy poderosa que le da manija a un sistema de una economía totalmente financierizada, digamos, una economía, digamos, que cada vez gana billones de dólares de nada, porque en realidad no se corresponde con ninguna riqueza palpable cualquiera, y no hay nadie que pueda frenar a esta gente en esta... Lo que pasa es que tienen ideas locas, las ideas locas son muy atractivas, es decir, cuando están pensando en un bio humano, le han decretado, está obsoleto el cuerpo humano para proseguir. Y ya lo decían los genetistas hace muchos años, esto también lo hemos hablado alguna vez, cuando decían que tenían que operar sobre el... transformar al hombre como del procónsul al homo sapiens a una nueva... porque la información extragenética, o sea, la cultura, no alcanzaba. Y no es que no alcanza, que no le dan pelota a ningún lado, realmente. La verdad es la cultura, no estoy hablando de la cultura de las clases cortesanas, que ya sabemos que siempre la música y lo que pasa ahí no vale un carajo. Van a chupar las medias para ver si logran algo. Un tipo, ese no puede ser un artista. El tipo que va y se nutre de chupar las medias al poder, no puede ser un artista. Por eso a mí me juegan cuando hablan de que yo tengo dinero. Sí, tengo dinero, porque un artista independiente tiene que poder resistir los abates, los embates del poder. Y el poder te quiere comprar y te pone la cantidad de ceros que encontrarle... Y bueno, yo pido el tanto cero que no me los van a dar. Y listo. Tampoco hemos logrado tener una... La ciencia ha hecho muchas cosas, pero no ha logrado tener una nueva conciencia, una conciencia de este mundo, ¿no? Que arrastre... Vivimos el capricho de los muertos. Las leyes del mundo son el capricho de los muertos. Esto va más rápido que el alma. ¿Cómo no va a ir más rápido que las leyes? Esta historia que se está viviendo en el mundo va más rápido que el alma de los pueblos y de los individuos. Nadie está tan esquizofrénico como para soportar esta vida con dignidad. No hay una enfermedad, ni hay una cura, no hay una mierda que nos ponga al alcance de lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Uno, en términos muy generales, apuesta por la condición humana, sabe que hay cosas maravillosas en la especie humana, y apuesta a que en algún momento se cree algún tipo de conciencia lo suficientemente general como para imponerse y que la gente o la mayoría de la gente pueda llegar a entender determinadas cosas que son lógica pura. Y en este contexto lo que han hecho, lo que han conseguido en los últimos años es tirar abajo todo lo que consideramos verdad de algún tipo. Bueno, las certezas no duran nada hoy en día. Antes una certeza, vos te pasaban dos años, tres años y seguías la misma certeza funcionando. Hoy en día las certezas duran, carajo. Pero para estas cosas decir, ¿cómo te podés entender con alguien profundamente cuando va a negarlo todo? ¿Viste? Decir, no, y el sol y la tierra es plana y en realidad esto. Si yo te voy a mirar a la cara y te lo voy a decir, yo opino esto y vos opinás eso. Sí, es como que todo el mundo tiene una especie de autoridad para discutir. Yo veo a los noticieros, no me puedo creer, no me puedo creer. A los tipos empiezan, agarran y dicen todo el speech es lo que creen ellos y la pregunta tendría que ser al final de que están hablando más que el entrevistado. Dice, ¿esto es así? Tengo razón, ¿no? Dice, ¿esto es así? Y me cago en risa y el otro tipo ya está cansado, aburrido, porque el otro te dijo cada pelotudez. Entonces, bueno, ahí vamos. Sí, 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 dice, bueno, estoy muy cansado porque estamos atendiendo gente que se muere acá. Eso es espantoso, ¿no? Que aceptarán mucha gente la conducta del rebaño para curar, una cosa primitivísima. Entonces, ¿para qué mierda estamos alimentando todos los laboratorios para que hagan armas químicas? ¿Para qué mierda es? Me hace acordar cuando el hipismo, las muchachitas de clase media de La Plata, bueno, me estoy metiendo con eso. El pibe, cuando tenían un pibe, se les enfermaba. Y de pronto iban al médico, porque de clase media se acostumbran al médico. Pero después venían y no le daban la medicación porque la medicina, no sé qué. Bueno, decidíte, qué sé yo. O no le das la mierda porque el pibe sobrevive, o si vas al doctor o sea el caso, qué sé yo. Si aceptás una autoridad, te bancártela. Y aparte, digo, hoy en día, yo no veo la política solucionando esto. Algo que comienza a solucionarse con una rosca, para mí no está muy bien. Yo creo que tendrían que entrar a meter la ciencia, el arte, la belleza, la cultura. La cultura bien pensante, digo, ¿no? De gente que sea diáfana, clara, honesta. Cuando te dice algo es porque él cree que es así. Y de pronto, si vos le das una razón superior o mejor, de mejor aspecto que la razón que tiene él, el tipo cambia. Yo no discuto para ganar la... No hablo para... Converso con nadie y discuto para ganar la conversación. Yo pongo a prueba a la otra y si la otra me dice una verdad, bienvenido sea. La agarro porque independientemente de lo que yo quiera fingir, yo estoy creyendo en eso. Si yo tengo una opinión sobre algo y discutimos y cada uno pone sus naipes en la mesa, las cartas más importantes y uno de pronto dice algo que a vos te convence íntimamente, es ridículo seguir la discusión porque sí. Y eso es lo que hace también el hombre común. El hombre común llamo a este que no he intentado nunca ver con una conciencia diferente que no sea eso que dan en llamar el sentido común de la sociedad. ¿Qué es el sentido común de la sociedad? El mío no es. Porque yo tengo muy pocos aliados en mi manera de comprender la vida. Y no digo que eso sea específico mío, digo el libro pasado Zapatero. ¿Existe el Zapatero hoy en día? Sí, todavía, todavía existo. No, por ahí no había más Zapatero. Sí, sí, sí hay. Bueno, yo tengo, insisto, en este momento creo que está todo para la mierda y no solo acá. Porque cuando es una cosa de acá sabemos que de alguna manera en algún momento se va a solucionar. Matamos unos cuantos, como es nuestro estilo, inconfundible. Y bueno, pero no, ahora está todo mal. Y cuando está todo mal, no solo los estados se ponen egoístas, sino que las personas se ponen egoístas. Se ponen egoístas y miserables porque tienen miedo. El miedo es un engendro, engendradórico de conductas miserables. Yo no estoy viendo muy bien esto que está pasando. Veo que esto va progresando. La gente cree que porque no se habla del agujero de ozono que se cerró. La gente cree que el Amazonas se quemó, ni pelota. Se quemó casi todo el Amazonas. ¿Vos viste el mapa que daba como una filerina a la vera de los ríos y todo? Después adentro no quedó nada. Es una cantidad de corazón orgánica muy grande la que se quemó. El niño va a ser, no sé qué va a ser ahora el niño y la niña. Van a venir raros, van a venir raros. Y esas cosas, la ecología que es una de las cosas que jodíamos nosotros, que después cayó en manos de la New Age, y la New Age hizo otra vez un espectáculo de cosas que eran importantes para cuidar la naturaleza. O sea, hemos vivido toda la vida, cometemos la infracción de esta sobrevida que hace que cada vez somos más. De alguna manera va a sobrevivir alguien, algo, pero va a haber horror. La gente cree que vio horror en otros momentos. No, no, va a haber horror ahora. Va a haber lo que va a ser el horror cuando empiece el agua a ser más importante que el petróleo. Cuando la Patagonia, que está prácticamente a merced de otros intereses. Y como acá va a haber lugares que hay espacios, no tantos hay en el mundo. No hay tantos lugares que tengan la extensión y los diversos climas que tiene Argentina para la cantidad de habitantes que tiene, ¿no? Esa relación, digo, ¿no? Y que sean suelos la mayoría que producen cosas, digo. No es los desiertos de África, ni las sabanas de África, ni los desiertos de la India, ¿no? Que tienen unas tradiciones muy locas. El otro día leía que hay un grupo que vive en la zona desértica de la India y que hacen votos de no comer pescado. Y han heredado alguna creencia, tradición, pero hoy en día es medio ridículo, ¿no? Hacen votos de no comer pescado en el desierto. Así, claro, yo también hago votos. No, yo creo que a través de la política se hacen o se pueden hacer muchas cosas. Quizás no veo otra herramienta, digo, me aferro a esta porque es la que tengo en mano. Sí me parece que a veces la ecuación entre el esfuerzo que se pierde en la rosca y en hacer cosas es negativa, ¿no? Me parece que se pierde demasiado tiempo negociando. El problema es que lo ven como básico la rosca. Se jactan de tener logros políticos engañando y yendo por atrás y te bajo el 2 y no lo estás y el gobernador te bota esto pero vos le mandás más presupuesto. Esto es una joda, esto. No hay una política franca que dice vamos a solucionar esto. Sabés que el otro, que la reta o cualquiera de esto está con un cuchillo en algún lugar y mandamos a discutir con esa gente. Pero aún así, digamos, la política no se lo inventó nuevo, obviamente, pero mal que mal siempre se ha jugado o se ha intentado jugarla a partir de una serie de reglas compartidas y aceptadas y decir ok, vamos a jugar esto, entonces ok, viste, vos me das a callo. Entonces ya dentro de ciertos límites... Pero que ya no son convenciones heroicas, ya no son cosas... No, no, pero por eso digo, cuando vos ves que en días como estos están hablando y están negociando cosas y hay gente de la oposición, senadores de la oposición que están diciendo no, vamos a votar en contra del aborto simplemente porque si el aborto saliese, esto le vendría bien al gobierno, al oficialismo. Por eso, hermano, no voy a decir eso. Entonces, si, loco, esto le vendría bien a centenares de... Pero le pasa, por lo lado, la capital del imperio, el presidente, el ex-presidente, bueno, no sé todavía si es ex... No, todavía, formalmente... Está diciendo que le hicieron fraude a él, que es lo que dicen siempre que la derecha, cuando no tiene caudal, seamos sinceros, es así. El poderío de la derecha o de los conservadores o de los que queramos llamar es los capitales. Y menos mal que Argentina tiene al peronismo en el medio del sándwich entre el comunismo o la izquierda, llamémosle, y los poderosos. El caudal que tiene, el arma que tiene el peronismo es ganar en las elecciones por cantidad porque el pueblo es más los que no tienen que los que tienen. Entonces ganan. Pero si hay fraude, pero no lo va a hacer el peronismo en el fraude. En definitiva, lo más lógico que era el resto de la patrulla perdida. No, yo estoy muy enojado con eso. Vos decís, bueno, porque yo tengo, los problemas que tengo yo son independientes de que si vivo bien o no vivo bien. Yo no tengo que ver, no estoy vinculado a la gente que se preocupa porque el Krugerrand bajó o el otro que se preocupa porque subió el asado. Yo estoy preocupado casualmente tratando de ver qué pasa en el mundo todo porque estamos tan vinculados que no podés desestimar lo que está pasando en la capital del imperio o en Europa o en China o en cualquier lado. Porque lo más probable es que acá venga el material coreano. Es decir, vamos a estar discutiendo estas cosas de que si bajo el Donald está y te mando al gobernador y el otro que metió un cana. Y de pronto un día va a aparecer una nube verde en el horizonte que no teníamos tomado, nadie tomando en cuenta eso. Por eso, no tenemos, en este momento no hay un organismo internacional que esté funcionando en condiciones apropiadas. Insisto, todo aquello que empieza con una rosca, yo no he visto nunca que terminara bien. Cuando yo te estoy mintiendo, vos sabés que te estás mintiendo. Y me bajás un cero porque yo te... Pero estamos mintiendo. Vos tenés que ir a rendir cuentas a tu gente. Y yo a la mía me van a romper los huevos de una manera exquisita. Y cuánto dura el liderazgo. A mí, vos sabés que la señora me cae bien. Pero a veces le temo que corra peligro porque es la única que dice en un momento. Bueno, ¿por qué no? Si tenés miedo, andá a la murada de otra cosa. Andá, ¿cómo se llama? La contra de los taxistas. Uber. Al Uber. Andá a la murada Uber. No sé, yo creo que, por ejemplo, otra de las cosas que hacen que uno no crea nunca en nada es que ninguno de los grupos que toman el gobierno en juicio a los demás que siguieron cagadas. Yo pensé que esta gente iba a subir y iba a decir, bueno, venga para acá, señor. Porque no, me hizo pagar a mí, me hizo pagar a un montón de gente que no son los 9.000 esos que están ahí. Hay que entender que hay un montón de gente que no declara un carajo. Yo paso a ser un millonario acá porque no declaran los millonarios realmente. Entonces, me sacan a mí como siempre, como es, los impuestos y todo. Al tipo que se emotinan en el country, no le quitan el coche. Porque andás a ver, el tipo que está haciendo la acción policía acá, piensa, y este, por ahí es amigo del juez, si me van a romper, los gentes me van a echar. Y cuando quería acordar, ese es un privilegiado porque de macho, de capa, sí. Uno te pago una mierda y se terminó. Y uno con el culo a cuatro manos tratando de ver, de no hacer cagadas, para no, en el caso mío, para que directamente mi nombre no funcione de otra manera que como quiero yo, con dignidad. Entonces, no sé, yo no veo una conciencia nueva y, insisto, el resto de las cosas van con pie rápido, con un pie rápido muy grande. La tecnología, no la ciencia. La ciencia está embelezada con la poesía y está describiendo el universo de una manera poética envidiable para mí. Pero la técnica, no. La técnica está en los hardhats haciendo cosas para que esté llamada la atención y que la gente compre en los países que todavía tienen guita y todos acá deseando tener esas cosas. A veces uno cree que ya no hay nada en este país que lo pueda sorprender, pero bueno, una característica de este país es esa, de que nunca en la puta vida va a dejar de sorprenderte. No es que yo espere algo de los poderosos o los ultra ricos de este país, porque sinceramente no espero nada. Pero en esta circunstancia, la verdad que pensé que cuando surgía esta cosa del aporte solidario, que era una cosa única, pensé que aunque más no fuese por mantener una fachada de decir, bueno, ok, podemos tener muchos millones, pero... No me agarraron, no me agarraron a eso. Pero insisto, cuando vas a presentarle lo que hiciste a tu base de creyentes o lo mismo que vos, te caigan a pedo, porque son irreductibles. La gente, el tipo de clase media que no le gusta viajar en el mismo charter, que le da morocha, no quiere eso, quiere ir a la punta del este, no tiene una vida pensante como la tuya, como la mía, que nos dedicamos a eso nada más, la diferencia es esa. Ellos se dedicaron a otra cosa, se dedicaron a otra cosa. Y ahí están, tipos de una ignorancia supina, y que generan muchachitos como estos rugbyers, que ya eran grandes cuando decían esas cosas, yo no creo que hayan cambiado tanto. Se cuidarán en público, ni eso, tampoco. Están acostumbrados a arrasar, van a las discotecas y le pegan a todo el mundo. Son muy parecidos a los americanos de los pueblos que vivían en su momento, porque ahora los bancos se quedaron con todo, del farm. Y los pueblos que estaban adyacentes, que venían comerciantes, todo eso también están en la lona. Estados Unidos está viviendo... El otro día vi un documental, el otro día ya hace un tiempito, donde aparecían toda la gente que vivía en combis en los estacionamientos. Pero tipos no, que trabajaban... Tipos que trabajaban en computadoras, que se yo, no tienen... No les da, no les da. Si a ellos no les da, que tienen la deuda externa más grande que no la van a pagar, porque tienen los aviones y tienen los cuentes. Imaginate, ¿no? Yo creo que acá hay gente que está viviendo en una circunstancia... Mirá, yo el otro día pensaba, porque lo que tengo yo es muy molesto, doloroso, pero yo pensaba, digo, lo que debe ser el tipo que tiene lo mismo que yo, que no tiene guita para comprar los medicamentos, que no tiene kinesiología, debe ser tirante a la rueda del tren, ¿viste? Porque es insoportable, te aparta de la vida. Yo tengo que hacer un esfuerzo de concentrarme, de abstraerme. Gracias a Dios tengo las cosas que hago, tienen esa peculiaridad de utilizar el cerebro para imaginar cosas. Y, bueno, ahí estoy todo el tiempo abstraído de mis cosas. Pero me imagino esa gente que tampoco ha tenido posibilidad de otra cosa que agarrar el cucharín o, qué sé yo, salir a cartonear. Debe ser un infierno eso. Y vivir en una casa de... ¿Qué es una casa? La camisita esta es más importante que donde vive esta gente. Yo no, 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 no... Le he perdido... Yo hasta, no hace mucho, vos sabés que yo también era un tipo de vista, pero estos, los cuatro años que pasaron en la política y lo que estoy viendo en el mundo, me hacen pensar que esto, este... El hombre que soy del siglo XXI no vino. Tanto que queríamos nosotros que viniera para que se hiciera cargo de esta vida, bueno, ahí no nos llegó, seguimos siendo los mismos pelotudos y nos están enfermando de una manera muy importante, ¿no? Uno se descubre más de una vez con algún indicio de lo que uno mismo combate, ¿no? Y eso, menos mal que uno se da cuenta y se corrige, pero hay gente que son bucaneros, que desembarcan, que ya se... La memoria de la gente, la memoria de la gente es rara. Eso no, está bien que uno no... ¿Cómo, cómo hacés, cuando apareció el gobierno anterior este, cómo hacés para olvidar que cada vez que vienen desembarcan a afanar todo lo que pueden y ahora están en el mundo, recorriendo el mundo, qué sé yo, y nadie les dice que vengan. Espero que pase cuanto antes, porque se han robado... El país se robaron. No es que se llevan un vueltito. Son fortunas internacionales, que no están más acá, y dinero que está en el exterior, y que no, 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 no la hacen singular acá. Ninguno de ellos es argentino. Argentino. No sé, y bueno, son... Las tienen todas. Hace un rato hablabas de... de distopías, y yo me acordaba... de las utopías que han existido a lo largo de los siglos. También ha habido muchas utopías... Sí, pero se pensaban cosas buenas. Bueno, por eso, se imaginaban cosas, digo, por eso voy a algo que vos mencionaste hace un rato. Había utopías donde se consideraba la posibilidad de un gobierno de científicos, filósofos, artistas, etc., etc., como una posibilidad que en la vida real finalmente no se concretó nunca, ¿no? No, porque está la fuerza. La fuerza bruta. La fuerza, el poder de la fuerza. Es decir, vos podrías... La mejilla... No, 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 no. Me pego en el setazo acá y te agarro una bocilla y te lo pongo en la cabeza, ¿no? No pongo en la otra mejilla. Ha ido cambiando... Había una... Había... Los códigos no son cosas para elogiar, pero había códigos caballerescos en épocas muy primitivas, que vos sabías que estaban herrados, pero los tipos estaban creídos en eso. ¿Fé me podés decir? ¿Quién puede tener fe hoy? las religiones en su conjunto a pesar de que algunas hacen show y agarra a la gente pobre y no tiene donde ir, entonces se va a ver al santón ese que toca la guitarra y colores y luces pasan a estar entretenidas y si hay que creer en algo, vamos a ver, pero no podes tener fe en nada actos de fe, cómo se logra la fe de esta manera, dónde están nuestras heroínas y nuestros héroes dónde están la gente que están en los jóvenes, pero los jóvenes no tienen acceso a un carajo a eso voy, porque me da pena, pero puedo entender que la gente no vea cuál sería la ventaja de que los ancianos que gobiernan la tribu sean gente sabia o que sepa de filosofía o que sepa de ciencia lo entiendo porque de repente cosas como la filosofía, la ciencia y el arte para la gente son humo pero hay cosas que son muy concretas, entonces cuando uno piensa, y en este tiempo de pandemia ha quedado todavía más claro decir, loco, cómo puede ser que vivamos en una sociedad en la cual la gente que te cura y la gente que te educa en los colegios sean el último sorete de la sociedad los que peor cobran, los que peor viven y lo que es peor es cuando los maltrata parte de la sociedad, esto va a pasar acá por eso te digo, vilipendiados, criticados a los que están con los enfermos con un grupo de riesgo altísimo por eso me sorprende decir, no podemos reconocer ni eso, no podemos reconocer que hay algo esencialmente malo en nuestra sociedad cuando la gente de la que más dependemos y mejor nos hace es de la que tenemos el peor concepto yo creo que el capitalismo nos ha transformado a todo el mundo en una cosa espantosa no porque fuera mejor ni peor que el comunismo perdió la batalla porque se transformó un movimiento fraterno se transformó para luchar con el capitalismo en otro monstruo y de monstruo más que el imperio nadie sabe sí, sí, los americanos se aprenden geografía como digo yo, muchas veces invadiendo no tienen ningún prurito fíjate hoy que no voy a opinar sobre eso porque me van a tratar de no de movida los primeros países que están vacunados son Inglaterra, Estados Unidos y Israel qué sé yo si eso no te dice de geopolítica algo no es tan difícil entender el mundo cómo está porque está desnudo el rey está desnudo no hay manera de leer las noticias dicen una cosa pero uno está leyendo otra cosa pero bueno a mí no me deja, no sé qué sé yo, no sé si en algún momento llegaré a envejecer lo suficiente como para que me dé lo mismo pero la verdad que me subleva esa cosa digo, cómo puede ser posible que un maestro o una maestra gane miseria más allá de que gane miseria no sean de la clase de persona ante la cual te sacas el sombrero metafóricamente cada vez que te los cruzas en la calle esta gente hace el bien y lo más peligroso y al mismo tiempo socialmente a través de los medios nos parecen bárbaros tipos que sabemos que son hijos de puta pero son unos vivos bárbaros pero son unos hijos de puta las fuerzas de seguridad las fuerzas de seguridad también se nutren del mismo barrio que están los bandoleros el cuñado el que se yo sigue habiendo las comisarías que viven de las prostitutas del juego clandestino todo eso existe todavía este están últimamente con la ministra que hubo anterior este tuvieron rienda suelta para hacer emular a la policía de Kentucky de Idaho de que le agarran y te cagan a palo y te matan y te pisan la cabeza y te paga Lola este por supuesto que siempre matando a la gente de la garganta poderosa de esos lugares que que están prácticamente indefensos que van a entrar la policía hace lo que quiere no son las favelas las favelas hay que entrar con arma grosa acá no acá entra la policía cuando no entra entra este y bueno yo no la verdad que yo no estoy muy optimista juego de optimista porque es lo que me toca hacer ahora tiro yo porque me toca pero este íntimamente no este lo agarro más por la bandera que por otra cosa lo agarro más por la bandera porque me gusta ir me gusta ir de marcha no puedo yo hacerlo pero hago compongo música para marcha por un lado por un lado uno cree tener evidencia enorme y fundada de que si no se frenan determinado tipo de abusos con respecto al medio ambiente nos vamos a ir a la mierda de una manera en la cual no va a haber ahí sí que no va a haber mérito alguno pero y al mismo tiempo digo la cuestión es para poder conseguir lo que habría que conseguir habría que empezar a pensar de una forma que está por encima de lo puramente nacional y regional es decir si vamos a salir de esto tenemos que salir de todo y nos tenemos que poner de acuerdo todo vos te acordás de cómo fue el pensamiento de los 60 era universalista quería ser argentino porque acá estaba la gente que vos querías no porque vos habías nacido un país no es lindo simplemente porque yo nací ahí hay que pasan cosas la relación entre las personas yo tengo la suficiente edad para ver el mundo de cuando yo era chico es como otro planeta es otra dimensión no hay nada no hay ningún punto de contacto nada las pasiones son las mismas pero la manera de manifestarse es totalmente diferente angustiantemente diferente antes yo tengo el dicho que el aire era gratis nunca estuvimos más necesitados de ponernos de acuerdo todos los seres humanos de este puto planeta y creo yo que nunca estuvimos más lejos porque vos te das cuenta digo las cosas que ves el nivel de mezquindad de discusión por determinadas cosas no se pueden poner de acuerdo en esta pelotudez no pueden decir bueno vamos a dejar pasar esta porque la verdad que está bien que salga así no pueden cómo vamos a salvar el planeta no no estamos llegando a una circunstancia muy especial de movida el hecho de la sobrevida esa de la cual yo me quejo pero que me aferro esos 30 años de la decrepitud han hecho que hay bueno colapsa el sistema administrativo porque de pronto la gente que pone para la jubilación hay momentos que va a ser menos que los viejos que están mateando y jugando al tejo yendo a la lucila este yo no sé antes estaban las guerras y las pestes que es lo que está pasando ahora este que limpiaban un poco el planeta pero hemos sido tan aventureros en la ciencia que tenemos por lo menos no para ir a Marte pero sí para ponernos una inyección este que nos preserve de esas pestes pero las pestes nos vienen volviendo los talones hace un tiempo la penicilina era una cosa que duraba una destreza humana este que duraba mucho tiempo hoy en día los antibióticos para las bacterias y las cosas de enfermedad este están atrás aparece el problema y hay que ir rápidamente sin ningún tipo de protocolo antiguo de tantos años que 10 años que 7 años ahora hasta el punto que vos decís me parece que hay unos tipos que dicen a ver abrimos un poco el laboratorio porque lo cerramos ya tenemos las vacunas no las estamos haciendo ahora ya las teníamos las vacunas abrimos un laboratorio para que se enferme la humanidad nos sacamos de encima algunos millones de personas y después les vendemos la esa es una película de ciencia ficción pero pero yo ya no creo que que sea imposible que los grandes capitales miren a la vida humana de esa manera yo creo que hay un montón de pruebas de que los grandes capitales esas esas monstruosidades miran insensiblemente de una manera que yo creo que puede ser esas ideas locas que tienen los los guionistas yo creo que no son tan locas este acordémonos que dicen siempre cosas que las nuevas este cuando el SID apareció el mono verde que era que había copulado con un antiguo cualquier disparate ahora el murciélago ahora también lo mismo yo no sé dónde están las cepas estas pero para mí están en Loren Livermore están en esos lugares que trabajan para los gobiernos para generar casualmente los bichos de mierda esto que se le escapa alguno en un soquete y arma un quilombo porque no tiene enemigos naturales que es lo que somos nosotros para el resto de la coraza orgánica no tenemos enemigos naturales y cuando quería acordar estamos ocupando todo y ya no nos calentamos por la pérdida de especies nos calentamos por donde van mierda vamos a poner las japoneses los judíos donde vamos a poner la gente que está en una cosa que se están cayendo del mapa y acá miras para el sur y decís van a venir acá claro uno igual va vive todos los días tratando de hacer equilibrios entre el vaso medio vacío y el vaso medio lleno tratando de poner las cosas en perspectiva y entonces por un lado uno vive enojándose y puteando determinadas cosas que pasan y seguir teniendo presos políticos en este país y determinadas cosas que ve todos los días y también se pregunta el patrón dice menos mal que nos tocó ahora ¿no? porque si nos tocaba hace dos años ah la pandemia si por ejemplo muertos muriéramos todos porque ese es el espíritu de esa gente que mueran los que tienen que morir se dicen libertarios se dicen libertarios me parece una locura que digan eso hay momentos que no sabes que si es un zainete si vos te despertás y ponés el noticiero y decís a las 7 de la mañana dijeron una cosa al rato dijeron otra vino alguien una doctora y explicó algo que se yo vino otra doctora dijo que estaba todo mal lo que había dicho la otra la vacuna rusa que pasaba alguien le preguntó otras vacunas de donde las traían alguna vez cuando fue la vacuna rusa es la vacuna rusa la vacuna china es la vacuna china después las otras son las vacunas de Pfizer de Moderna de que se yo hay que ponerla a 80 grados bajo cero que se yo para trasladarla pero lo que voy cuando se preguntan la gente de donde venían las vacunas pero hasta en eso hay ideología desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento pero digo porque no decimos este el nombre del laboratorio ruso o el nombre del laboratorio chino porque ahí hay una diferencia también digamos esas vacunas son producto de un laburo estatal digamos no entonces por eso que la negociación se hace más clara entre un gobierno y el otro pero por eso no tenés por qué estar de acuerdo con el sistema ruso no tenés por qué estar de acuerdo con el sistema chino pero tampoco podés negar que esa vacuna en particular es el fruto de la guita del estado puesta a laburar como loca en algo que tiene que ver con el bienestar de la gente que es lo que deberían hacer todos pero en los países desarrollados no en todo caso los que hacen esto son los laboratorios que digamos lucran por la suya y el rol del estado ahí en los países entre comillas desarrollados es nulo viste y esto no les parece grave no 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 ellos en movida creen que eso es lo que debería pasar eh ha habido una transculturalización muy grande en los años 50 60 70 no a través del rock tan querido por mí por este independientemente de que la buena voluntad de aquellos que que participaron de esa manera de pensar de provocar y de provocar al sistema para ver de qué manera se resolvía creo que eran los buenos deseos que inmediatamente con el poder este te transformó los transformó en seres millonarios este con este en pósters adorados por la gente este este y y y el hilo musical de esa rebelión de los jóvenes fue el rock no y este o sea que creo que el hecho de que tengamos un barrio que se llame Broadway o como se llaman como se llaman barrio de acá de los barrios que se llaman Broadway no esos tipos Palermo Sojo Palermo Sojo todo eso es una ridiculez realmente pero indica eso en donde tienen afirmado el gasto de la vida yo cuando me cuestiono de esta manera porque yo le doy a la vida un carácter maravilloso este yo soy agnóstico por eso porque no es una gloria que me excede pero que no no puedo dejar de 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 estar conmovido por eso y veo que la gente pasa la vida este boludeando boludeando ni cuestionándose nada y este se va la vida y el tipo lo único que hizo fue de la cancha el domingo este que se yo no se me parece como un como un desprecio por algo por un por un una ofrenda que no se de donde viene yo por eso no tengo fe la fe no se puede programar no puede decir tengo voy a tener fe la fe es un resultado de un montón de cosas que vos resolves y te hacen creer que puede pasar algo bueno yo este no la humanidad no me ha presentado en toda mi vida una una puta este noticia de que de que puede haber nunca yo te acuerdas que en el libro yo decía que fui escéptico muy temprano este bueno he tenido periodos mejores pero estoy en este momento en una circunstancia medio así viendo la el mundo de una manera muy este como sospechando un peligro se echando muy grande y aún así digo hace un ratito cuando los micrófonos estaban apagados todavía dijiste que te estabas pasando este tiempo este tiempo que tiene que ver con todas estas cosas que venimos hablando haciendo canciones sobre virtudes este bueno cuando estás de mierda hasta el cuello lo que te queda es cantar yo sé siempre lo único que te queda es cantar y sí porque creo que que ya no es un problema de ideologías y hasta ni de ideales porque los ideales se dicen con mucha facilidad y la ideología es lo que hace que la rosca exista creo que habría que empezar a pensar este en virtudes porque no es tan difícil lo único que la la abnegación es difícil la la perdurabilidad en en ese estado de cosas pero todo el mundo sabe lo que es ser honesto lo que es ser compasivo todo el mundo sabe no tenés que andar explicando que bajas la bolsa no sé dónde entonces vos te cagás de hambre pero no es culpa nuestra sino es culpa de que se tiene un pedo este un dueño de capitales internacionales este sí estoy tratando de hacer esa esa yo lo que pasa es que tampoco me 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 reconozco mucho en eso porque lo estoy haciendo también porque es una puta novedad dentro de mi lírica ¿no? entonces este no es como una la negación de que quiero imponerle a los demás o hacerles acercar una mano de 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 compasión o de compasión en el sentido de compartir el pan ¿no? de compartir la pasión este así como compañeros compartir el pan la compasión viene de la misma raíz ¿no? este compartir la pasión del otro eso no pasa no pasa es más las únicas vínculos que veo entre la gente son cuando tienen en la escala social un parámetro similar ¿no? este un tipo que importa juguetes otro tipo que es gerente de algo eso es más o menos si a alguno de esos le llega a a pasar algo que lo lo lleva a un nivel en la escala social superior ese tipo se transforma en un hijo de puta y es un es un este bueno lo que quieras decir este porque hay muy pocas personas que se ponen contentas realmente con el éxito de un amigo hay muy pocas personas yo no me doy cuenta a mi me ha pasado me ha pasado de eso este y a las personas que a eso le pasa yo las atesoro porque este que no les pasa de esa manera pero hay un momento que cuando vos este que desgraciadamente abandonas también porque casualmente en el nuevo estado de tus cosas te abre un panorama nuevo y como este que uno intenta desarrollar y ver de que se trata y eso hace que tenés nuevas amistades y amistades que tienen que ver con el quehacer este y vas dejando de lado aquel con el que se con el que ibas a la discoteca no sé o el secundario como decía Corboni dice en un momento lo que realmente da este miedo es despertarse un día de mañana y ver que tus compañeros del secundario están gobernando yo los míos gracias a Dios bueno gracias a Dios la mayoría ha muerto pero este pero no este y hay muchos mucha gente que 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 tomó de la sopa que no era la cuchara ¿no? porque este no solo acá en Estados Unidos que fue donde fue más fuerte llamémosle la cultura rock en el sentido político ¿no? este tipos como Hoffman o como Rubin así que de pronto han tenido actitudes totalmente diferentes uno se hizo yuppie el otro se fue como en una bomber no sé a dónde este y con todo derecho con con de abandonar este algo en lo cual este dejaron prácticamente su vida se apartaron de las carreras establecidas para para en la en la creencia de que de que de que eso iba a prosperar más allá de los jóvenes y no ni bien ellos se transformaron en adultos este el el virus de de la rebeldía se fue yo sigo pensando que hay que primero hacer la rebelión y después este aprender porque si no 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 se puede ensayar mucho la rebelión y este y este y los jóvenes tienen ese deber los jóvenes tienen ese deber hoy no tienen ningún deber los jóvenes yo lo que sí creo a la diferencia de lo que leo por ahí de gente que sabe lo que habla yo este hablo improviso alguna cosa este está todo el mundo asustado porque los chicos no leen porque escriben de otra manera porque no le dan bola a la cultura ellos saben que esta cultura no les va a alcanzar en los nervios ya están sabiendo que esta cultura no les va a alcanzar se acuerdan lo que hablamos la vez pasada de la escritura este para mí va a ser como como los ideogramas pero fónicos este van a este quizá con los jueguitos y todo eso están aprendiendo una musicalidad una algo que no sabemos nosotros este porque los jóvenes sí este son heroicos este cada vez más chicos no porque los padres los ayudan a entender la vida de una manera espantosa este una cosa peor que los padres rompiendo las pelotas a los pibes dejándole déjenlos que ellos saben en sus nervios tienen más información del futuro que la que tenemos nosotros déjenlos que si no les gusta leer que porque no se va a poder no haber tiempo para leer ya no hay tiempo yo no tengo tiempo para leer este y por qué le voy a decir a él que romper las pelotas que tiene que leer a Mayler o que tiene que leer qué sé yo por qué tiene que leer a Mayler está bueno para mí está bueno me da una comprensión de lo que está pasando pero a ellos lo que le está pasando no le importa tres carajos le importa lo que va a pasar en 6, 7, 10 años para adelante y 10 años ahora es una velocidad no es tiempo es velocidad para bajarlo un poco a tierra digo ya que estuvimos hablando de cosas que no eran muy bonitas precisamente digo se pueden esperar bueno nosotros escribimos no hay que darnos mucha bola porque nosotros somos imaginativos pero digo bueno ahí va a haber más canciones este fluyendo viniendo de voz estoy diciendo sí yo te puedo decir lo que tengo pensado como el título de del grupo de canciones porque no voy a ser un soporte físico porque ya no hay muy poca gente que escucha ese CD ya todo en otros artefactos y tenía pensado ponerle creo que ya te he dicho vos es que que la vida es una misión secreta ¿no? y yo creo que hay algo ahí en la musicalidad y en la conjunción de que la vida es una misión secreta hay algo que me cuenta algo que me está contando algo yo no sé no recuerdo como me habías dicho vos que empezabas a trabajar pero yo empiezo por el título yo busco un título que me llame la atención y después veo por qué y veo por qué y lo voy escribiendo ¿no? y este y arranca diciendo ha visto nuestra juventud de sangrar este y trata de poner en su lugar a esos jóvenes que fueron heroicos porque hoy sí creo que les falta a los chicos esa calidad y están muy desprecian las cosas ¿no? estoy hablando de todos los jóvenes porque estoy hablando de la clase media que en Argentina es la clase del cambio ¿no? aceptemos que por más que haya pobres son un porcentaje o que es inquietante porque son seres humanos que están al lado viviendo dos y viven en la miseria y los pibes se mueren y que se yo pero no son el porcentaje que son los pibes de clase media clase media baja, clase media alta que son la gran mayoría y que siguen como caminos dispuestos por ellos se parece mucho un pibe de clase media baja a clase media alta en el sentido que están con los jueguitos y viendo todos esos los juegos de rol y que se yo este y bueno mi interés es ver que que sigo podiendo hacer para para mantener aunque más no fuera esa esa idea de de dignidad ¿no? que me parece que es así es algo que no se debe perder se pierde la dignidad cuando te vendes por por 30 dineros ¿no? este y yo creo que la dignidad es es un bien que que hay que que hay que mantener es un filtro de cosas te te lleva el el querer el tener un ego digno este te lleva a ser mejor y vos te das cuenta uno se da cuenta de que es mejor ¿cómo? que yo ya no soy un niño y en algún lugar sigo pensando como si tuviese 20 años ¿no? pero pero sí bueno eso es lo que nos pasa pero me da digo esta sensación de que hay determinadas cosas y dignidad es una manera de llamarlas que son de la clase de riqueza que no se devalúa nunca ¿no? o sea de repente podés haber acumulado 5 millones de pelotudeces que se pero cuando llegan momentos bravos de la vida porque finalmente llegan y no hay forma de escaparse pero cada vez ¿de dónde te agarras? los héroes son menos porque no son reconocidos el héroe acordémonos que que no es como no son las guerras santas no son guerras santas este cuando yo te decía la vez pasada que me gustaría si escribo en algún momento algo yo soy tan aragán que no pero yo no este este no con respecto a que que no se vinculaba mucho el erotismo en 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 la gente que tomó las armas este para sacarse encima del yugo de de los dictadores militares este que no se no se nadie escribe o yo yo lo desconozco debe haber alguien que lo haya hecho este guiones sobre eso donde el erotismo no esté presente yo creo que la sociedad nueva tiene que aceptar este que una nueva conciencia incluye lo psíquico lo psico lo psicopático lo erótico todas esas cosas que han estado abandonadas y y por algo fueron combatidas por algo son combatidos fueron combatidas por los tiranuelos este y bueno cuando uno cuando uno arriesga poner en una en ese cupón de de ideas el erotismo empieza a haber una una revolución ahí que de pronto te cuesta después tener que explicarle a la gente porque la gente no o sos héroe o no no sos y sos héroe pero puede ser también muchas cosas al mismo tiempo un tipo jodido con tu hijo puede ser este que se yo cualquier otra batata como lo ves a Maradona un tipo que nació en una villa y de pronto era así y quería ser campeón del mundo ganaba la selección y este hizo todo lo que quería el tipo que se bajaba en yacarta y era Maradona yo no tolero el ser indio solario acá imaginate lo que es un tipo que es este y encima que sale de una villa hay anécdotas de Maradona que son alucinantes este de pronto estaba con haciendo no sé qué cosa en Estados Unidos en Nueva York con Coppola y al mismo tiempo estaba ¿cómo se llamaba el modista este? Jordano había un desfile que se había jugado para hacer un desfile en París y se había contratado a los mejores modelos bueno llegan los modelos a París y estaban aburridos Coppola y cosas y le dicen que les ponían un avión a las chicas para que fueran a bailar con ellos que se yo y que al otro día las volvieron a llevar las chicas no se no volvieron nunca Jordano Jordano este no pudo hacer el y entrar al barrio de él con un escaña y haciendo sonar al barrio que se mudó ahí está el barrio parque estaba viendo vecino de Mirta y toda la gente de Mauricio entra un escaña es la venganza de los pobres el vengador de los pobres una anécdota que me gusta mucho que la escribí hace poco también que la contó Coppola en su momento de cuando Coppola estaba preso entonces llega el 31 de diciembre el 31 de diciembre ya que se hizo meter en cana ya que quería hacerse meter en cana que lo va a ver dice no yo me quiero quedar con vos no podés no se puede le dice Coppola que se yo dice no yo voy a hablar con el director de la cárcel y al rato vuelve el director de la cárcel a hablar con Coppola y le dice no este Diego me quiso pegar como es que le quiso pegar dice no me quiso pegar porque pensó que si me pegaba yo le iba a meter preso le iba a meter preso con vos y si iba a quedar con yo no podía y a mi nada aparte de un tipo que es maravilloso porque era como un torped con la helice mal porque este el tipo era tal el poder que tenía que de pronto quería que se podía meter en preso a alguien así este de pronto una noche porque le pegó y lo metió en una en un calabozo de un penal no en una comisaría en un penal no podés meter a un tipo porque te pegó este tiene que hay un proceso tiene que haber el tipo era poderoso en un poderoso y poderoso bien no no poderoso con otras armas no te agarro el cobote este insisto ha tenido contacto con 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 jefes de estado este de todo tipo de todo tipo no los que le gustaban a él Fidel Gaddafi este y era una pena pero bueno en algún momento es uno de esos personajes como que todos creemos que creemos que no que zafaba siempre ¿no? nunca se equivocaba cuando tenía que decir determinadas cosas ¿no? entonces ahora lo que lo que queda digo finalmente lo que sale y las frases las banderas si quieres decirlo de alguna manera digo todas las cosas que dijo digo son de una coherencia este que uno en general no tendría a esperar de alguien que no ha tenido ganado de ecuación no pero yo creo que esa diferencia la hace la gente de clase aposentada que no tenés educación no tenés educación lo que no tenés es sabilización la escuela y todo la manera que tienen de funcionar de ahí el padecimiento de los maestros y los profesores y todo el mundo este se hacen para socializar más que para educar todo el mundo sabe que que se dan nadie sabe salir de un carajo del secundario ni nada que tenés que empezar de vuelta si querés una carrera universitaria que se lo pero sí que vos te levantás a las 7 si sos del turno mañana si te vas a la tarde ya saben dónde es lo mismo que hacían los mayas y todo con los calendarios viste saber dónde está la gente este ordenamiento social este y eso es lo fundamental y no la enseñanza de las cosas que siempre están atrasadas historia no se puede leer la historia contemporánea porque no se puede este y todos somos contemporáneos mientras estamos vivos somos contemporáneos yo soy contemporáneo vos también no solamente hay que ser joven para ser contemporáneo che indio que te pasa cuando ves los shows de los fundamentalistas se me cae la baba se me cae la baba nunca escuché un grupo tocar tan prolijo algo y tan parecido a los discos este a mí yo estoy enamorado de la banda estoy enamorado bueno yo fui un poco el que insistí que tocaran este que siguieran este sobre todo porque la idea era no reemplazar a mí como porque eso siempre hincha las pelotas a la gente sino que como todos cantan cada uno tiene una tesitura y las tres tesituras que yo tengo este cada uno elige la canción y entonces no hacen mucho patito este y y tocan tocan son muy buenos músicos se supone que que van a seguir tocando repertorio mío pero yo les digo también que empiecen a poner el repertorio de ellos que pusieron dos canciones la vez pasada pero en las que yo había intervenido dándoles una mano para mí están están muy bien y se llevan muy bien pero bueno no yo estoy muy contento la banda y creo por lo menos hasta ahora a mí me han engañado tanto que no hay que darme pelota pero este creo que tienen el espíritu que yo que yo que yo sembré un poquito ahí ¿no? porque se respetan mucho respetan la música respetan la lírica me respetan a mí respetan hay mucho respeto y eso está bueno para cuando se hace cosas en común con otra gente está bueno este no no se hay hasta ahora no hay ninguno que a pesar de que han agarrado la manija porque son tienen personalidades más este más organizadoras y inmovedizas inquietas que otros siempre en un grupo pasan esas cosas indio digo bueno uno se acerca a determinadas edades en las que qué sé yo el común de la gente piensa no sé o en retirarse este o en dejar de hacer lo que simplemente hacían este porque era lo que te garantizaba el puchero yo que sé y estamos los los dementes que como no hacemos esto en principio este por por dinero más allá de que necesitamos comer como todos los mortales y que siempre estamos porque siempre hay alguna lucecita o alguna idea este que nos tira a seguir hacia adelante no digo yo no me imagino retirándome en ningún momento de mi vida creo que en el momento si soy consciente de que me voy a morir lo que voy a pensar es puta me quedó me hubiese gustado escribir tal novela me hubiese gustado dirigir tal película digo pero creo que siempre voy a estar pensando en proyectos hasta hasta el final y yo si claro lo que uno debe hacer tengo claro que que vos sos igual en que es un deber me parece yo a esta altura yo creo que es un deber un deber que me entusiasma como formar parte de una tropa este liberal 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 que libere libertaria va este no yo lo que si imposible no no darse cuenta eso me lo señalaste vos creo este que hay mucha referencia a la muerte no este eso me parece que es este negar que cuando uno tiene setenta y pico de años este es la gran aventura que tiene por correr porque que es más importante que morir que morir a partir de esta para mí la vida hay que vivirla y la muerte hay que morirla y este pero uno empieza a convivir no de alguna manera con la idea si yo la trato como en las canciones familiarmente digo si hubieras venido con una pollera floreada por ir a rabaviaje que se yo este pero aún así este la muestro como un es como naciste y el otro gran paso es morirte todo lo demás empieza a ser secundario eso me pasa un poco empiezo a perder interés en muchas cosas porque el disco duro no da para todo y este y no está tan duro entonces este eh bueno el asunto es que empieza a parecer este sesgadamente a veces este este muy presente pero si también yo tengo proyectos este de movida yo lo que no lo que va cambiando mucho es como este supongo que uno es un jinete a caballo bueno este va al paso al trote en el sentido de que yo ya no voy a subir pero si los japoneses tienen esa esa vacuna que me ponen esta igual vuelvo vuelvo a subirme un escenario pero eso es muy muy improbable lo que sigue voy a hacer un streaming probablemente en el transcurso de este año y uno el 2021 si si no de este no quiero no por favor termino jodiendolo al presidente este no y bueno estoy por por sacar insisto el libro de historietas ese con las letras ilustradas y a ver si hago otra exposición de cuadros y quiero rescatar ese que a vos te gustaron todo ese estilo porque sigo trabajando en eso a mí lo que yo me doy cuenta que me pasa que cada vez que me hago más grande y cada vez que uno convive más tiempo este con la idea de la muerte obviamente no es que uno se reconcilie con eso pero es como que me ayuda a ver más claramente cómo quiero vivir o cómo quiero seguir viviendo este como como que se convierte este en el rasero este que que separa este las boludeces que ya no quiero hacer este este claro eso pasa y te va a pasar cada vez más porque no tenés tiempo independientemente de cuando te vas a morir o que te pueden venir ahora yo estaba hablando acá y de la mierda este independiente que no sabemos eso este si sabes que que estás en la fila que ya pasaste la mitad de la edad y que y que entonces es algo que te va a ocurrir en algún momento de aquí en más y que es la escena final de esta obrita que como que vas dejando cosas este que te parecían muy importantes y que ya no lo son este la lectura la lectura la lectura es más unas ganas que me dan viendo el libro que cuando me meto en el libro este ya tengo un criterio propio formado donde hasta mailer hace cosas que no me gustan describe cosas que no me gustan este o que me parece una pelotudez este lo de egipcio o eso que si no me parece un mamotreto nunca la leí no yo lo tengo ahí lo miré y nunca este este y eso va pasando no este no te preocupan tanto las cosas los contratiempos no tenés tantos apuros por por algo digo sinceramente es una pavada lo que estoy diciendo porque yo tengo una vida muy particular en el sentido que tengo estoy aposentado yo puedo darme el lujo de estar acá y decir me levanto y lo que tengo que hacer es lo que tengo ganas de hacer pero digo eso no es la realidad de los demás pero bueno yo esta realidad me la busque no es una realidad que no 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 yo tuve una chance yo tuve una chance compre el boleto no no hay que lo encontré en la calle a diferencia entre chance y suerte es esa no el chance cuando vos intervenís en la y con suerte que venia una cosa volando la rata y en el biggo entonces y me lo busqué decentemente nadie podrá decir nada de mi manera de agenciarme de una buena vida porque no vivo de la rutina de nadie no jodí a nadie no cagué a nadie hice música y la vendí y viví de eso todo el mundo sabe de dónde saqué yo mi dinero y la AFIP sabe dónde lo tengo lo tengo acá no lo tengo afuera ni un carajo en esta época del año ya sea en la navidad o el fin de año tiendo a pensar en esta cosa de pensar en el deseo de la concordia para todo el mundo y cuando se acaba el año tiendo a pensar en qué deseo que determinadas cosas pasen el año que viene el año que sigue por terminar este vos más allá de que no tenés una formación cristiana ni mucho menos de ese lado digo pensás auspiciosamente en el tiempo que va a venir yo sé si sí yo he adorado porque me parece que el padre nuestro es una cosa que está buena independientemente que no sea mi padre o lo es si yo no soy un hijo natural del estelar yo no tengo un futuro no veo a futuro muchas cosas me salen me salen escribiendo cosas que no tengo una relación en este instante muy grande del por qué no vos sabés que yo nunca fui un artista de entretenimiento que siempre fui un artista de combate como digo yo de provocativo de provocar y en este momento no me interesa tanto provocar porque no sé cómo provocar este mundo me parece que este mundo ya provocarlo es este no sé estoy tratando de ver de qué se trata antes de irme antes de cerrar la puerta estoy tratando de ver de qué se trata y estoy con bastante eh perdido a veces y otros días no pero no es esa cosa de la página en blanco ni un carajo no escribo como todo el tiempo cosas pero ya la el motivo este no es tan no está tan claro ¿no? por eso que no voy a no subo al escenario por este no tengo los motivos claros porque porque no no creo que sea toda esa adoración que la gente manifiesta por mí este creo que son siempre sobre malentendidos y cosas así no 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 creo que realmente ellos se manifiestan diciendo que les he enseñado tal esto y que no sé qué cosa y que yo y yo tengo yo he sido testigo de mi vida lo hemos contado inclusive pero hay detalles que no nos quieren creer no que no quieren creer que sucedieron sino que que yo fui capaz de ser tan jodido en algún momento de la vida o tan jodido comparado con lo que ellos prevén que yo puedo ser entonces no quiero estar más en ese juego Indio muchas gracias por esta conversación con Radio Provincia bueno siempre está bueno conversar con los amigos después veremos qué pasa te agradezco yo vos yo sabés que tengo mucha que agradecerte que agradecerte Gracias.